Bueno, nos encontramos en la parada de Casa Grande y lo más triste es ver cómo después de pasar el 24 y 25 se muestra así la basura la cantidad de basura que se ha acumulado aquí en esta parte muy cerca a la parada de Casa Grande tenemos aquí estos containers que han dejado para colocar la basura sin embargo estos están completamente vacíos pero lo que sí está lleno acumulado de basura es este sector que colinda con el Colegio Nacional Casa Grande una gran cantidad de basura que hay y esto perjudica a los comerciantes quienes tienen que soportar todo este mal olor incluso también las personas que vienen a hacer sus respectivas compras señor una gran cantidad de moscas ahorita por esta basura también que hay, ¿no? Sí, bastante moscas espero que vengan hoy día y domingo por lo menos a recoger porque sabe que todos los años que se siguen igual ya es imposible que no sepa que todos los vecinos de la 8 de diciembre debemos botar la basura una gran cantidad de basura vemos gracias gracias bueno y esto es que perjudica también a los comerciantes de aquí de Casa Grande y el público que a diario viene a hacer sus respectivas compras una gran cantidad de basura que muchas personas pues no esperan el carro recolector lo más fácil deshacerse y es colocar los puntos que ya se han puesto y se llaman críticos uno de estos es este sector de la calle Lima en la esquina del Colegio Nacional Casa Grande tienen que surfear y por otro lado para evitar de que este dolor les cause la molestia y con este sol abrazador este mal olor va prácticamente va a invadir todo este sector de la parada de Casa Grande los más perjudicados son los comerciantes con el público el público usuario que viene a hacer sus respectivas compras aquí en la parada de Casa Grande 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 para la parada de Casa Grande